¡Bravo! Le juegan ya sin jamás sospechar No juega por el dinero que gana Ni el respeto que le da Él ve en las cartas las respuestas La geometría del azar La ley oculta de un efecto probable Ni ve los números danizar Son las espaldas que lleva un soldado Las hojas de un trébol que esconden al rey No son diamantes, ni el dinero, ni ambición No es la forma de mi corazón Quizás juega el rey de espadas Quizás baje un comodín Tal vez esconda a la reina en su mano Mientras olvida que está ahí Son las espaldas que lleva un soldado Las hojas de un trébol que esconden al rey No son diamantes, ni el dinero, ni ambición No es la forma de mi corazón No son diamantes, ni el dinero, ni el dinero, ni el dinero Mi corazón Material hermoso Con este súper tema Con este invitado de lujo que tenemos en el programa Aplausos, señores, para recibir a un gran Lito Maestro Hola No sabés el placer que significa tenerte aquí Bueno, ante todo este material Vamos a aclarar esto que estábamos viendo Nada más y nada menos que con Dominique Miller Sí, Dominique Miller, guitarrista de Sting De siempre Cuando vino a la Argentina Antes de venir a la Argentina Le enviamos esta versión en castellano Le gustó muchísimo Y me dijo, bueno, cuando hago mi show Te invito a cantarlo conmigo Y cantamos este tema Y me dice, quiero hacer un tema tuyo Entonces le mandé Hoy tiré viejas hojas y lo tocamos juntos Qué hermoso Dominique, que yo no sabía Y nos dice Nito que es Es cordobés, es Domingo Miller Domingo Miller, que pasó a ser Dominique Miller Desde que era chico Claro Porque él se fue del país a los ocho años, nueve años Entonces es que un día Tenía un compañero del colegio Y nos juntamos a la casa Está por venir, creo, en noviembre Ah, sí Qué buen dato Entonces nos juntábamos a escuchar música Y me dice, mirá el disco que tengo Y pone así Y pone distinto tiempo Y corregime, pero creo que para mí estaba Hoy tiré viejas hojas en ese mismo disco Ah, bien, el 2010 Exacto Pero estamos Cuando dijiste, tiré viejas hojas Bueno, a ver, la negra me conoce Vamos acá al costado más humano Imagínense un chico Un adolescente Que escuchaba Sui Generis Que hoy tenga la posibilidad De hacerle un café Nito Mestre O sea, para mí Lo digo sinceramente Saco mi costado más humano Es un enorme placer ¿Te puedo hacer un café? Sí, claro Venimos Te lo iba a pedir, si no Venimos de Palo del Rock Y tráeme la cuenta No, invitación de una casa Yo que venimos del Palo del Rock Nacional Y de lo que fue, ¿no? De este crecimiento ¿Qué significa hoy para vos Mirar para atrás Y saber que fuiste uno de los grandes precursores De nuestra música? Sí, es lindo Yo ahora me llaman O me considero un clásico Cosa que es agradable Porque sos como el primo de todos Vas a todos lados Y te tratan así Con cariño y con respeto Que es lo más lindo Que te puede pasar No suelo mirar demasiado para atrás ¿No? Te digo la verdad Porque estoy más Planeando Fiel lo que voy a hacer Qué bien Este Mirando hacia adelante Y haciendo planes Porque mirar para atrás A veces te hachancha Es lindo revisar un poquitito Y es agradable Cuando la gente te reconoce Bueno, me criegue con vos O me casé O mi hija se llama así Por un tema tuyo O distinto tiempo Me manda una foto Le puse a mi casa Distinto tiempo Y se llama así Esa clase de cosas Que es muy agradable Las devoluciones Que ahora Me está haciendo la gente Vía redes sociales Que entre paréntesis Yo las contesto Mi mujer y yo Pero estoy ahí Y me entretiene Cuando tengo un rato libre Es muy agradable Ver el cariño Es como Estoy recogiendo Los frutos De lo sembrado De lo sembrado En tanto tiempo Y festejar los 50 años Venir acá a Córdoba A festejarlo Con orquesta sinfónica En el Teatro Libertad No, no Lo que va a ser mañana Por favor Hermosa función Lo que va a ser mañana Hermosa Lo que va a ser mañana Hermosa Y esta posibilidad Que te decía fuera de cámara De nutrirte vos también Y de conocer Los distintos músicos De excelencia Que hay en las distintas Provincias argentinas Porque te acompañan Las sinfónicas De distintas provincias Y eso es una enorme posibilidad Y también para ellos Porque dicen Uy Vamos a tocar con Nito Eso es lo que hace Muy lindo Y me suele pasar Que viene algún músico Y me dice Bueno Yo empecé escuchando Y por eso me dedico a la música Y sobre todo Lo que pasa Que muchos de los músicos Que tocan en las orquestas Dicen Qué placer poder tocar estos temas Con los que me querí Y estar tocando Yo también Exacto Es como que participa Entonces se arma todo un clima En el teatro Que estamos todos de acuerdo El público Que tiene ganas De ver esto Lo escucha con orquesta Que es la primera vez Que lo estamos haciendo Los músicos Que se están dando el gusto De tocar los temas Que les gustaban Y tocar su instrumento Y nosotros cantando ahí Y yo como me crié Mi padre era médico Pero era violinista Por lo tanto Yo escuchaba mucha música clásica En casa Más que tango y folclore Escuchaba más folclore Que tango Tango no se escuchaba mucho Mucha música clásica Entonces tocar con orquesta Yo digo Es como Estar rodeado de Es una frazada Que te está abrazando así Y te está acompañando Escuchar los cellos Los violines Allá y todo Y estar cantando Estás metido adentro de un disco Estás vos adentro de Estás vos adentro de un disco Y con alegría Porque todo Es como toda una cosa positiva Es una energía positiva Y bueno En los shows Yo te les contaba Que el cuento Aneto La historia Digo Porque ahora o nunca Vamos a empezar a contar ahora Y eso es maravilloso Y la gente Le encanta Recibir esa historia A lo mejor de una canción De algo que De lo que sea De lo que surja Fijate que una de las cosas Más atractivas que tiene No sé si pudiste ver La serie de Fito Sí, claro La vi entera Viste, es como nace cada tema Me parece que ese es un gancho fantástico Que le han buscado Porque realmente cada tema Tiene un porqué ¿La viste la serie? ¿Te gustó? Sí, sí Me gustó mucho la serie Fito La vi en dos días Sí, sí Los capítulos todos seguidos De noche Sí, me gustó mucho Está muy bien hecha Muy bien filmada Yo creo que le dio un empujón Muy fuerte también A todo lo que es el rock ahora Para que los chicos más jóvenes Vean de qué se trata esto Que tiene una historia Y tiene un sustento De cómo empezó un artista como Fito A trabajarlo desde chico Yo lo conozco desde cuando empezó Cuando empezó casi Cuando llegó a la capital Claro Y vi su crecimiento Y es varo Y todas las que pasó Sí Y no crees Muy llamativo ¿No crees que se tiene que venir La peli de Charlie? La de Charlie no tengo ni idea Pero digo ¿Se merece una peli Charlie? ¿Una serie? A él ya hicieron una documental Sinceramente ha actuado por otro No lo sé Yo vi esta Está muy bien Creo que le ganó de mano Y no es que él salió así Claro De un día para el otro Lo venían trabajando Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Con el libro que él escribió Porque primero Es verdad, claro Hay que tener un libro Un guión aceptado Porque él lo cuenta Hay que ver que lo cuente Creo yo que Fito lo contó muy bien Digamos Está en lo que tenía que estar Sí, sí, sí Eso es importante Y que no se exagere ¿Viste? Porque la tendencia Claro A veces de De algunos es decir Bueno, yo creé el mundo Yo hice todo Y está creo bien contado Está muy bien Está muy bien Bueno El espectáculo de mañana ¿Qué se puede contar? Digo, para que Va a ser mucha sorpresa Entonces Pero más o menos Lo que se pueda contar Lo que se puede contar Es un recorrido de mi vida Cantamos con mi banda Primero Donde recorro Cómo empecé mi carrera Mis primeros temas Tema de Porfigueico Algunos temas De los desconocidos siempre Por qué salieron esos temas Temas de mi etapa solista Los que nombraste Vos también Porque son los que marcaron También cosas importantes En mi vida Y después pasamos A la orquesta sinfónica Donde recorremos Todo el disco El primer disco Que grabé Por eso Los 50 años de vida Que es Mi primer disco Todo sinfónico Por primera vez Integró Más Algunas sorpresas Con orquesta sinfónica Que la recuerdo Esa sí Ahí está Que son Son temas Mis temas favoritos Para hacer con orquesta Negra ¿Estuviste ya en la sala de libertad? Estuve hace muchos años Tocando en la sala de libertad Pero hace bastante tiempo Sí la conozco Maravillosa O sea lo que está Y no sé lo que está ahora No, lo que suelga No sé cuánto que te lo diga Bueno Negra me equivoqué ¿Qué? Porque iba a salir esta mañana Te juro por Dios Iba a salir esta mañana Iba a abrir el lugar Donde tengo los discos Iba a sacar el vida Lo tengo Y digo No me voy a perder Que me lo firmenito Y no lo hice Porque ya no estoy arrepentido Ahora estoy arrepentido Estoy arrepentido Debe entender No falta algo Voy a ver si te lo llevo De alguna Escuchame Revisando tus redes Vi un programa fantástico Ah, sí Que estás haciendo en tele Estoy haciendo un programa Que se llama Rock and Roll La productora Y la encargada de todo Es mi mujer Pamela Gaulan Llamamos por el programa Número 60 Lo empezamos en Hace dos años Este Sí Me divierto mucho Haciéndolo La que más trabaja Es mi mujer Sí Editar etc Bueno Ella siempre te ha acompañado Y a mí me divierte Porque son charlas Que se les recomienda Lo pueden ver en Egaraz Pero también en YouTube Pero nosotros tenemos un fragmento Un fragmento Una vez llevaste a Lito Nevia Porque esa es la idea Llevás siempre a músicos Bueno Ahora estoy atrás De llevarlo a la Mona Jiménez ¡Epa! Mirá, mirá, mirá Mirá lo que se trata El programa de Lito Nevia Por Tigre Qué bárbaro Que uno pudo escribir esto Y le gustaba Manejás vos Y lo hacemos en un momento Cuando me dejan Sí Sí, casi siempre En su primera parte De todo el tema De la dictadura Entonces a cada una De esas películas Que yo adoro Le hice una música A pesar que esas películas Tienen ya una música original Fui armando una tras otra Hasta que terminé Como 15 o 16 de ellas Y me quedó este álbum Que se llama Cuadernos del cine francés De los 60 Y no se la mostré a nadie Todavía Y esto que vos Vayas a pasar En tu programa Es como Como le llaman El estreno mundial Este domingo A las 22 horas ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Yo vi el espectáculo Que hicieron junto Con Lito, con Silvina Con Lito, con Silvina Bueno El programa Lo que hacemos Hay un montón Hay unos con León Creo que este domingo Sale uno con León Con León Gieco Hicimos dos con León Tiene vida larga También Con Gustavo Santalaya Bueno Con Emilio de Gersion Muchos de rock Pero también con Con otros personajes Como ahora Hace poquito Me reencontré Con el Chino Tapia De la selección Del jugador Y salió un programa En Daniel El Chino Tapia O sea No necesariamente Son rockeros No No necesariamente Son rockeros No necesariamente Son músicos Simplemente Siempre hay una ligazón Con el auto Y con la música Eso es lo que tiene Y con el Chino Tapia Nos divertimos muchísimo Porque él también Escuchaba Rock También escuchaba Pero nos bailamos Una cumbia Y nos metemos Me meto Como una charla Súper informal Donde me meto Y se empiezan a alargar Y usualmente Somos O conocidos O amigos Por eso decía Lo de la mona Que estamos atrás De él Bueno Te vas a aprovechar Para juntarte ahora Sí, sí No, lo vamos a hacer De acá Un tiempito Estoy esperando El sí definitivo De él Estamos hablando Con Carly Con el disco Sí, sí Carly está manejando Y con la mona Nos conocimos Fue muy simpático Yo vine a hacer prensa Una vez Y estábamos los dos Bajo el mismo sello Discográfico Y nos encontramos En un hotel Donde la prensa Hacía de él Y yo Empezamos a hablar ahí Y a la noche Me invitó Tipo Bueno La mona Te haces amigo Enseguida Y esa fue La primera vez Que lo encontré Y me invitó A cantar A un show De él Le digo Vamos a cantar Reguña Las Piedras Juntos Y le digo Pero te parece Y la gente Quién me va a decir Vos te subís conmigo No va a pasar nada Y fue divertidísimo Porque pasé Toda la noche Con él ¿Qué? Viste lo que son Esos shows Sí, esos shows Muy divertidos Después nos vimos Ocasionalmente Varias veces Otra vez vino A acompañarme A un show Él tuvo Muy buen acercamiento Muy buen gesto Con Spinetta Una vez que Se quemó Spinetta estaba Veniendo a hacer Un show acá Y se le incendió El micro En la ruta Y la mona Y la mona Fue a buscarlo Y le puso Los instrumentos Todo Y Spinetta Pudo hacer el show Gran tipo Esa clase de gestos Que tiene un gran Y que no se olvidan Nunca más Hablaste recién De la cumbia Digo ¿Cómo te llevas Con estos otros géneros Y con los géneros Con la música Yo soy De rock Hay ciertos grupos Por ejemplo Que me gustaron Que los vi casualmente En Cojín Rock Hace dos años A WOS A los bandas Los chinos Soy Gotuso Yo he grabado con ella De ese grupo Lo que no Me gusta es el reggaetón Creo que ya he sabido Que lo dije Por todos lados Porque no me gusta El estilo Pero si escucho Un poco de todo Para poder opinar Porque si no No podés opinar Te gusta otra cosa Sí No la escuché nunca Te han llamado Para muchas colaboraciones Para tocar mucho En el grupo De todos los ritmos Últimamente Lo que grabé Hace dos o tres semanas atrás Con Manu Sija Gran músico Tucumano Y con Kevin Johansen Las dos cosas Están por salir El tema de Manu Sija Es un tema Que es un tema De folclor Hecho a su manera Que también Va a estar León Y de Kevin Johansen Es un tema Hecho a dúo Que estará por salir También de Acapó Qué bien Con algunos artistas Sí, me encanta Aprender otro tipo De temas Por ejemplo Con Kevin Que tiene una forma De hacer música Distinta a la mía Entonces tuvo que aprender Y salió divino Me encantó Estás trabajando todo Bueno, estamos llegando Al final La Perla Ganadores Nancy Cabrera 614 La Serranita Florencia Es Calzadona 978 Gabi Se va Para el espectáculo De recuerdo De Gabi Marazzini María Luz Gutiérrez 042 Miriam 972 Para el Circo Rodas Las entradas Se las lleva Francisco Quevedo 731 Y María Laura 499 Y para los caballeros De la quema Fernando 679 Y Beatriz Anandía 030 A todos Muchas gracias Por participar Nito, un placer Bueno, para mí Muchas gracias Por haber venido Sinceramente un placer Mañana Va a ser un show No se lo pierda Por favor Único, único Los que puedan ir Ya tengan sus entradas Lo van a disfrutar Y mucho Gracias por todo Por todo Por todo Por todo Lo que nos diste Y lo que nos das Aún Un aplauso Y traigo vida Así lo primero Gracias Nito Mestre Señor Buen fin de a todos Hasta el lunes Muchas gracias Tal vez